Y hoy hasta ayer solo fui un morgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ya en un soplo la vuelvo a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose una ala, me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra, del avión y del amor también Hey, 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 hey Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir Y en un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un niño desea que yo no quiero soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enrearme, solo puedo asestar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ace Conoce bien cada guerra De la vía y del amor también Ey 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 Y yo que hasta ayer solo fui una mazana Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir, la quiero a morir.